Saludo cordial para usted y todos los televidentes, desde la Delegación de Participación Ciudadana, la Contraloría General se viene fortaleciendo el trabajo de las diferentes Contralorías Departamentales. El objetivo principal, ponerle la lupa a cada uno de los recursos invertidos en fomentación de políticas públicas para que no vayan a parar en manos de corruptos. Al respecto, Julio Osa, quien es el Contralor Delegado para la Participación Ciudadana. Porque lo que hace esta red es destinar todos los recursos, todo el capital humano que tienen estas instituciones, las que forman la red, para que las veedurías de los ciudadanos se fortalezcan. Entonces, de allí, esta red lo que hace es capacitar a las ciudadanías, acompañarlas en los procesos veedores, enseñarles cómo hacer el control social. Es básicamente el objetivo que tienen estas instituciones que conforman la red. Justamente ese es el objetivo de la red, es ayudarle a los ciudadanos a que en ejercicio del control social, combatan la corrupción, estén más atentos de la inversión de los recursos públicos y logren la realización de ese derecho ciudadano que es el de estar encima y en el control de las finanzas públicas. Uno de los ejemplos de fortalecimiento de este proyecto de articulación lo explica Ricardo López, quien es el Contralor de Cundinamarca y Presidente de la Comisión de Moralización Bogotá-Cundinamarca. Temas de salud, temas de minería medio ambiente, que llegue el agua a la mesa en Apoima, el tema de derechos de la población en situación de discapacidad. Pasamos de 40 municipios con política pública a 104. Quiero agradecer a la Contraloría General el apoyo que le está dando a Cundinamarca en esta labor. Gracias.